¿Es real esa litografía de un grupo delictivo que nosotros hicimos internamente? Precisamente para que nuestros agentes conocieran estas personas que ya tenemos conocimientos que se llevan a constituir de la mente actividades delictivas y que tenemos que tener una denuncia, una carpeta de investigación más sin embargo, precisamente para que mis agentes tengan conocimiento al verlos a la calle y obviamente ponerlos a revisión, porque si no tienen ningún listo, no tienen ningún listo pues obviamente no, como cualquier ciudadano, pues podrán continuar con silvestre tránsito pero esa es una litografía interna que hicimos para nuestros agentes para que conozcan a esas personas, porque a veces se pueden cruzar en la calle y se habla de algunos nombres, algunos apodos, pero a veces no los tenemos la gente de calle perfectamente identificados físicamente ¿Entonces esos no necesariamente tienen orden de pensión? No, sí, les repito, es una litografía interna que hicimos en la fuerza y que estamos haciendo, replicando de algunos delincuentes que sabemos que son generados de violencia y que a veces los agentes de los puentos pagan en la calle sin conocerlos físicamente entonces, ir familiarizándose con los rostros para en el momento dado que Cosama tengan conocimiento o la vista pues sean objeto de revisión ¿El municipio de Mexicali está ya en esa zona solamente? Está en Cosama a nivel Estado y estamos replicando esa medida por lo que refiere a otros grupos o cabezas o personas identificadas de otros grupos en el interior del Estado ¿De alguna manera perjudica, secretario, que se haya filtrado esta información de manera pública? No, porque Cosama de una forma u otra también la ciudadanía, Cosama conocerá Cosama de estos rostros a veces no sabemos, Cosama, con quién tenemos de vecino o Cosama, quién llega Cosama a la cuadra tomando en consideración que estamos en un Estado que es fronterizo tenemos mucha población flotante y a veces no tenemos ese conocimiento de la gente que vive en nuestras cercanías pues esto incluso también nos ayuda a que la gente los conozca y si tiene conocimiento pues está el 089-911 que nos ayudará mucho también para poder canalizar los esfuerzos del Estado ¿Ese ejercicio interno es nuevo? ¿Eh? ¿Ese ejercicio interno que hicieron de...? Es nuevo, sí, Cosama es nuevo, es actual con la ultimación que tenemos y le repito, estamos replicando esta medida con otros grupos delincuenciales en otras partes del Estado para poder tener identificados ciudadanos de violencia y principalmente nuestros agentes que es el principal agente que está en la calle conozca los rostros ¿El de Juego del Ruso sí tiene alguna orden de función? Hasta donde yo tengo conocimiento Cosama creo que sí pero esa información la tiene la Fiscalía del Estado y la República ¿El de la Federación? De la Federación, sí ¿Secretario también el tema...?